Esta canción Fue una de las primeras que compuse Y se la dedico a mi pueblito Que tanto quiero y tanto extraño Se llama San José de los Reinos Andándome yo paseando Con la banda por la plaza Echando mis buenas rolas Al compás de serenata Quiero que escuchen paisanos A su amigo que les canta En Jalisco mis amigos Está un pueblito escondido Chiquito pero bonito Eso sí les garantizo Alegre ya ni se diga Les decimos Sánchez Pito Las mujeres más hermosas De todita la nación Se encuentran ahí en Jalisco En su mero corazón Que bonitos son los saltos No tienen comparación San José de los Reinos Los espera mis amigos Con sus mariachis y bandas Escuchen lo que les digo Guitarra de a medianoche No lloren por mi suspiro Toquen canciones alegres Para todos Para todos San José Ahora que me encuentro lejos Me siento yo muy solito Como extraño mi pueblito Como admiro su belleza Y también toda su gente De mi lindo Sánchez Pito Amándome yo paseando Con lavanda por la plaza Echando mis buenas rolas A las copas de serenata Quiero que escuchen Quiero que escuchen paisanos A su amigo que les canta San José de los Reinos Los espera mis amigos Con sus mariachis y bandas Escuchen lo que les digo Guitarra de a medianoche No lloren por mi suspiro Toquen canciones alegres Para todos Mis amigos